Y mira, el viernes la Fiscalía de Guanajuato imputó por feminicidio a Miguel de Jesús Octavio N., el hombre que atacó con un cuchillo a Milagros Monserrat. ¿Se acuerda de este terrible caso? A petición de la familia de la víctima, la audiencia fue privada. Además, la información fue muy reservada porque Blanca Mesa, hermana de Milagros Monserrat, manifestó que teme por la seguridad y por ello pidió la mínima publicidad del caso. El presunto homicida permanecerá en prisión preventiva durante los tres meses que dure la investigación complementaria y de acuerdo con las leyes, este hombre podría ser condenado hasta con 60 años de prisión. ¿Usted qué opina al respecto?